Pero antes, antes quiero presentarles a Arturo Bernal, que es consejero delegado de Extenda y queremos hablar de cómo Andalucía se proyecta en el exterior, de cómo vendemos nuestros productos fuera y de cómo juntos somos mejores. Arturo Bernal, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a casa. Muchas gracias a vosotros, bien hallado. Tú eres malagueño, pero ahora mismo la oficina la tienes en Sevilla. En Sevilla, bueno, en esta ampliación de Málaga y de toda Andalucía. ¿Cómo se lleva el verano en Sevilla? Hace un poquito más de calor, pero bueno, siempre con la ilusión de volver al mar y a la brisa del mar en cada fin de semana. Por eso te decía bienvenido a casa. Vamos a intentar ser muy pedagógicos. La primera pregunta, ¿qué es Extenda exactamente? Pues Extenda es una organización, un grupo de personas que ayudamos a las empresas andaluzas a exportar y también que ayudamos a inversores internacionales, extranjeros, a invertir en empresas andaluzas que quieren desarrollarse o en proyectos enteros a desarrollar en proyecto Greenfield, que llamamos. Una inversión desde el principio hasta el final en un territorio, en este caso en Andalucía. Trabajamos tanto para llevar los productos andaluces al exterior como para atraer inversiones exteriores a Andalucía. Vale, vamos por partes. Por ejemplo, nos está viendo un agricultor de la comarca de la Exarquía que trabaja el aguacate y quiere vender sus aguacates a Inglaterra. Contactar con vosotros es lo mejor que puede hacer. Es más, casi todos los señores que venden aguacates y que producen aguacates en la Exarquía o cualquier otro producto tropical nos conocen perfectamente. De hecho, el aguacate en esta tierra o la fruta en general, igual que los cárnicos, el agroalimentario, pero fundamentalmente cárnicos y fruta, es uno de los productos más importantes de la cesta exportadora para Málaga y también para toda Andalucía. Somos líderes en España y uno de los líderes en Europa en productos agroalimentarios y bebidas. O sea que acompañáis a las empresas en ese viaje al extranjero, pero también les formáis, les informáis, todo ese trabajo de acompañamiento, digamos. Vamos a ver, las posibilidades que tenemos con una empresa cuando se acerca a nosotros o cuando nosotros nos acercamos a ellas, que también es una acción que hacemos directamente, precisamente, consiste primero en diagnosticar cuál es su posición, a partir de ahí las informamos, las formamos, hacemos consultoría experta en materia ya específica del ámbito del comercio internacional, trabajamos con ellos en promoción para que estén ubicados en los mercados internacionales, en ferias, misiones directas, inversas, también en prospectivas en algunos mercados y finalmente estamos con ellos permanentemente en esa labor de comercialización. Somos un gran compañero de viaje, yo diría, que conocemos el camino, que conocemos dónde hay que estar, con quién hay que hablar y obviamente todas esas gestiones se las facilitamos a los empresarios, de manera que su viaje, que su apuesta internacional es siempre mucho más segura, es siempre mucho más fácil y al final, obviamente, es mucho más rentable desde el punto de vista de sus cuentas. Mucho más eficiente. Ahora te voy a preguntar por datos curiosos, como por ejemplo, qué es lo que más vendemos, a qué país es el que nos compra más de algunas cosas que producimos aquí en Andalucía, pero he leído que sois o que acompañáis a 4.000 empresas de todos los sectores. Bueno, vamos a ver, tenemos en Andalucía aproximadamente 22.000 empresas exportadoras, de esas aproximadamente 4.800 son exportadoras regulares, es una convención que dice que son regulares aquellas que exportan durante los últimos cuatro años de forma ininterrumpida, o sea, las que tienen, digamos, poder exportador, 5.000 en Andalucía. En Málaga, esa cifra de exportadoras en general son 4.050 aproximadamente y las exportadoras regulares unas 870, es decir, que es una provincia realmente interesante en el contexto andaluz. Pero claro, tenemos 450.000 empresas en Andalucía, de esas solamente 22.000 exportan. ¿Cómo conseguimos que esa, digamos, esa cifra aumente? Porque a nosotros nos interesa generar cada vez mayores exportaciones. Pues consideramos que la mejor forma no solamente es ver cómo las empresas desarrollan sus negocios y hacen ese crecimiento de alguna forma vegetativo, sino incrementar la base de empresas exportadoras, ir aportando cada vez más empresas para que exporten. Y a veces ellas nos vienen a ver, pero nosotros entendimos que la mejor forma de crecer en esta materia era buscar a las empresas. Y pusimos en marcha una estrategia que le llamamos Red Andalucía y que incorporamos, el objetivo es incorporar 1.400 empresas nuevas cada año. En Málaga hemos incorporado 220 en el último año y están en condiciones de exportar ya más o menos la mitad, 109. Es decir, que estamos hablando de cifras muy interesantes. Andalucía, y es importante decirlo, es la segunda comunidad exportadora de España. ¿Ah, sí? Supongo que Madrid, la Comunidad de Madrid. No, está por delante de nosotros Cataluña. Cataluña y después Andalucía. Por encima de la Comunidad de Madrid exportamos más que ellos. Por encima de la Comunidad de Madrid, por encima de la Comunidad Valenciana, por encima de las Bajongadas y por encima de todas las otras. Cataluña tiene obviamente una apuesta muy interesante en automoción, en automóvil y en productos químicos, que es lo que marca un poco la diferencia. Pues déjeme que le pregunte, ¿qué es lo que más exportamos en Andalucía? Luego le preguntaré por Málaga, porque claro, lo primero que se nos viene a la cabeza es nuestro aceite de oliva, ¿no? El oro líquido. Sí, por supuesto. Dentro de esa categoría y el sector agroalimentario y bebidas es nuestra mayor parte dentro de la cesta exportadora. Aproximadamente el 46% de todo lo que exportamos en Andalucía, claro, sumando todas las regiones, hay algunas provincias que exportan muchísimo más, ¿no? En comparación con otros productos. Y en Andalucía y en Málaga, más o menos, hay la misma proporción. El agroalimentario, aquí muy centrado en frutas, aceite de oliva y cárnicos, carne de cerdo. En otros sitios hay otras variedades, frutas rojos, productos como las hortalizas o las legumbres u otros. Pero en definitiva, lo que más exportamos en Andalucía es agroalimentario y bebidas y somos los líderes y hemos marcado un récord incluso en tiempo de la pandemia. Es decir, estamos exportando del entorno de los 8.000, 9.000 millones de euros cada año. De una cifra de 30.000, pues es importantísimo. O sea, que a la hora de exportar la pandemia no ha afectado tanto, como podríamos pensar en un principio. Bueno, la pandemia ha afectado asimétricamente. Eso significa que no ha afectado igual a todos los sectores. Entonces, claro, había que comer durante la pandemia. Y quiero decir que los agricultores y los productores agroalimentarios en este país y fundamentalmente en Andalucía han hecho un trabajo muy importante. Hay que reconocérselo, quizá reconocemos el trabajo de los médicos, por supuesto, de los enfermeros, de la policía, de los militares. Pero el sector agroalimentario siempre tan denostado y tan atacado y con tantos problemas, ¿verdad? Porque no solo tienen los problemas del mercado, sino que un día llueve, un día no hace sol, un día cae la piedra. Bueno, pues han hecho un trabajo fantástico. Han sido líderes en todo el tiempo y yo creo que han hecho un trabajo fenomenal. Ha sido un sector que se ha comportado muy bien, especialmente en la pandemia, con cifras récord todo el tiempo. Estamos viendo un... esta imagen me gusta mucho porque es muy significativa. Y era mi siguiente pregunta. ¿De Andalucía para el mundo? ¿Dónde es el lugar donde más vendemos? Supongo que... Nuestro mercado cercano es Europa. Europa. A partir de aquí tenemos unas posiciones muy interesantes también en África, a través de Marruecos. Fuera de Europa, nuestros diez primeros mercados se componen además de Estados Unidos, China y Marruecos. Son los top diez de nuestras exportaciones. Todos los países europeos y además esos tres. Van cambiando de posición. Y China va cogiendo una posición mucho más interesante cada vez porque Asia es el gran motor económico y va a ser el gran motor económico en los próximos años. No hemos tenido en el pasado una posición interesante en Asia y sobre todo en el Asia del Pacífico, pero precisamente la estrategia internacional de la economía andaluza, que es nuestro gran referente desde el año 21 hasta el año 27, un trabajo del que me gustaría que habláramos ahora un poquito también, también, pues pretende enfocarse precisamente en esos mercados de oportunidad, en esos mercados emergentes para Andalucía y para España, que es Asia, Asia del Pacífico, Asia Central y sobre todo el África subsahariana. Estamos hablando de que solamente en China son 1.700, pero si subamos a la India, todo el sudeste asiático, estamos hablando de medio mundo. Hablemos de ese objetivo 2027. Bueno, nuestra estrategia internacional de la economía andaluza 21-27 es el marco de referencia, es un gran documento de consenso en el que han trabajado prácticamente todas las consejerías de la Junta de Andalucía. Esto lo digo porque nunca se había dado un consenso de este nivel. Nueve consejerías, 19 entidades públicas, organismos, empresas públicas, agencias, fundaciones, pero también han trabajado los agentes económicos y sociales, sindicatos y empresarios y los partidos políticos. Este consenso no se ha producido nunca, hasta ahora, nunca. Tal es así que el resultado de ese trabajo en su formulación ha orientado más del doble del mejor plan que se había hecho hasta ahora en esta materia. Nosotros trabajábamos con un plan en el 14-20, que era el mejor que habíamos tenido hasta ahora, con aproximadamente 280 millones de euros dedicados al fomento de la internacionalización de las empresas andaluzas, y en esta ocasión hemos doblado, o más que doblado esa cantidad, hasta los casi 620 millones de euros. Eso inicialmente, porque obviamente... Así que volvamos bien. Vamos muy bien. Vamos muy bien. La internacionalización es un elemento muy importante para las empresas, porque no solamente les da la posibilidad de vender productos en el exterior. Esto es como el resultado. La internacionalización lo que provoca es que las empresas se consoliden, las empresas se estructuren mejor. Cuando tomamos contacto con una empresa que nos visita, o a la que visitamos, para incorporarla a la visión internacional, al principio le da un poco de temor. Obviamente yo solamente vendo en Madrid, en Barcelona, no he ido nunca más allá. Pero tienes un buen producto, tienes una buena estructura, déjanos que te ayudemos. Y entonces empezamos con formación, con información, empezamos con consultoría, y estamos de alguna forma consolidando la empresa, la estamos estructurando mejor, le estamos generando mejores procesos de operaciones. De manera que cuando exporta, no solamente exporta porque tiene esa visión internacional, sino porque está mucho mejor preparada. Y hay circunstancias muy singulares. Mira, en el año 2008 tuvimos una gran crisis, la crisis que todo el mundo recordaba como la gran crisis, y no iba a haber otra igual, ¿no? De 2008 al 2012 era la crisis financiera, Demands Brothers, el mundo se vino abajo. ¿No les quedó otro remedio a las empresas andaluzas que exportar? ¿Qué ocurrió? Que ante la necesidad hubo una virtud, que dicen los mayores. Ante la necesidad de virtud, exacto. Nosotros duplicamos el número de empresas que estaban exportando, duplicamos el peso de las exportaciones en el PIB andaluz, estábamos en apenas el 9% y llegamos al 18%. Es decir, aquella posición nos hizo mejorar. ¿Y cómo vamos a salir de esta pandemia? Vamos a salir, no sé si mejores a nivel individual, que sea cada uno que saque sus consecuencias, pero a la hora de que nuestras empresas vendan fuera, nuestras empresas andaluzas, ¿vamos a salir más fuertes? ¿Cómo lo ves? Estoy convencido. Estoy convencido porque ya de la otra crisis salimos muy reforzados, y esta no nos ha afectado tanto como pudiera parecer. La mejor cifra de exportaciones que hemos tenido, en torno a los 32.000 millones de euros exportados en Andalucía en un año, en el año 20, que fue el año peor de toda la serie, bajamos a 27.800. Tampoco es una bajada sensible, pero no tan importante. Y ciertamente estamos teniendo ahora en los primeros meses del año 21 incrementos muy notables, del entorno del 40, del 30% mensuales, con lo cual estamos recuperando muy rápidamente esa capacidad. Tenemos una gran región, yo creo que hay que creérselo, tenemos una gran región desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de las exportaciones. Hay que trabajar conjuntamente. Tú has dicho eso al principio, trabajemos juntos. Hay que trabajar juntos, sí. Y yo creo que todos, cada uno en nuestra trinchera, hacemos Málaga, hacemos Andalucía, y lo hacemos siempre mirando para afuera. Ahora le voy a preguntar por su agenda, porque tiene que ser complicado, pero ¿está bien valorado el producto andaluz cuando se vende en Estados Unidos, en nuestro aceite de oliva, cuando se vende en China, cuando se vende en la Unión Europea? El hecho de que se venda en esos tres grandes mercados que acabas de citar, implica que cualquier producto ha tenido que pasar por innumerables test, pruebas, licencias, es decir, no es fácil vender en esos mercados. Esos mercados son muy exigentes. Requiere de mucho tiempo de maduración. Hay algunas empresas que empiezan un año, dos, el tercer año, ven que no tienen resultados. Esto es un tema, a veces, de medio plazo. Cuando entras en un mercado como ese y ya reconoce el mercado tu calidad, es muy complicado salir de ahí. Nosotros somos unos exportadores tremendos de productos como, por ejemplo, el aceite de oliva o las aceitunas a Estados Unidos. También a China vendemos millones de aceite de oliva, también cárnicos. En Europa nuestras frutas y nuestras hortalizas y nuestras legumbres son las primeras en los mercados. Tenemos un gran reconocimiento, pero no solamente en el agroalimentario. Si le dijéramos a cualquier persona del público que nos escucha ahora cuál es el producto por excelencia que vendemos internacionalmente, la mayoría diría el aceite de oliva, vendemos 2.500 millones de euros de aceite de oliva cada año al exterior. Te sorprendería saber que vendemos la misma cantidad de servicios y productos aeroespaciales y aeronáuticos, 2.500 millones de euros. Pero, claro, no somos capaces de trasladar esa idea. Somos una región de innovación, de desarrollo, de aplicación de nuevas tecnologías y vendemos muchísimos otros servicios que no son agricultura. Me voy a quedar con ese dato. Vendemos casi el mismo aceite que en el sector aeroespacial. Es súper interesante. La última, Arturo, tú eres malagueño, ahora estás en Sevilla, pero, claro, conectado con todas las provincias, conectado con todas las empresas, conectado con todas las consejerías y con el mundo. ¿Eso cómo se lleva? Bueno, pues eso se lleva mal. Mi mujer piensa que se lleva mal. Yo trato de hacer lo mejor posible. La pregunta debería haberse la hecha a tu mujer. Bueno, menos mal que no está aquí, porque entonces, ves, te lo digo. Bueno, ciertamente es complicado. Pero el trabajo es ilusionante y yo creo que tenemos un gran reto y muy bonito por delante. A mí me alimenta el hecho de que una empresa se acerque a nosotros y nos haga recordar aquellos primeros momentos con los que tenían tantas dudas de dar aquel primer paso y dice, fíjate, ya le estamos exportando 50 millones a cinco países. No lo podía haber imaginado. Eso es un caso que se repite con mucha frecuencia. Animo a todas las empresas que nos están viendo ahora, a todos los empresarios que piensan que tienen un buen producto, que tienen una buena estructura, a que nos contacten. Nosotros vamos a ir a visitarlo seguro. Y vamos a dar ese paso juntos. Pues ha sido un placer, consejero delegado de Extenda, conocer lo que estáis haciendo, conocer cómo nos vendemos en el exterior. Y siempre insisto en esta idea, somos mejores cuando estamos juntos. Arturo Bernal, gracias por estar con nosotros y buen verano. Muchísimas gracias, un placer. Un placer y disfrute de Málaga. Por supuesto. Que Sevilla está muy bien, también. Una grandísima ciudad. Sin duda. Hace un poquito de calar, pero es muy buena ciudad. Nunca vamos a meternos con Sevilla, por supuesto. Y como tú dices, juntos iremos mejor. Y cuando entendamos que Andalucía debe trabajar junta con todas las ciudades y sin ningún tipo de conflictos entre nosotros, entenderemos que ese es el camino correcto. Ese es el camino. Arturo Bernal, gracias por estar con nosotros. Hasta aquí este tiempo, este tiempo donde miramos de Andalucía al mundo.